bienvenidos amigos a un vídeo más de los vídeos de verardo y el día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo que nos encontramos en internet para eso vamos a ocupar un martillo están los materiales un clavo me ando grabando yo solito y vamos a hacerle un hoyo en la parte de abajo a esta taza a ver si es verdad que le vamos a dar un martillazo y no se rompe para eso hay brocas especiales y que brocas de cristal y tatatata pero nosotros vamos a utilizar un martillo así directamente clavo pero parece ser que el secreto es que hay que sumergirlo en agua también tenemos nuestra bandeja sumergidora de agua donde le vamos a dar unos martillazos parece ser que lo que hace que el agua absorba los vibraciones y así no se rompa la taza bueno vamos a ver si es cierto este mito de internet y vamos a poner la prueba aquí en el canal estamos listos aquí tengo la taza esta taza está dispuesta a morir por la ciencia a ver vamos a encuadrar un poquito para que se vea mejor y de este lado tenemos otra otra camarita le vamos a enseñar a la otra cámara llegó la hora de la destrucción yo siento que vamos a llenar un poquito más el agua hasta el hasta el límite y bueno vamos a meterlo parece ser que si lo meto así va a ser burbuja de aire no entonces vamos a meterlo de lado que tenga agua y vamos por nuestro amigo el martillo y está el martillo está el martillo tenemos un clavo común y corriente parece ser que más corriente que común y vamos a darle se va le estoy dando siento ahora no puede ser lo logré es verdad a estar los martillazos y no se rompió este lado a ver si se ve si es verdad ustedes pueden hacerle hoyo a su a su taza con un clavo pero tiene que ser bajo el agua no aquí si hubo unas despostilladas miren adentro del les voy a enseñar adentro del agua siguen las despostilladas si se despostilló la taza pero lo importante es que no se hizo mil pedazos no como pensábamos que iba a ocurrir y hacíamos esto en mil pedazos pues sí sí funciona así que este mito de internet es verdad está probado porque yo lo había visto en un en un canal que se llama pongámoslo a prueba pero pues igual a veces veo que ponen a prueba cosas muy muy fantasiosas pero esto sí miren no me quedé con la duda si quieren sigamos haciendo cosas raras ahí clavando cosas saben que tenemos la bomba de humo pendiente ahí vamos a hacer la bomba de humo este en un siguiente vídeo si quieren que sigamos haciendo cosas suscríbase comenten compartan campanita mi nombre es Eberardo nos vemos en un siguiente vídeo y si esto funciona